Es más suave, la canción es más suave, es más sublime, es más sublime, para y escuchen a Dios, cierran sus ojos, ahí está, ahí está, cambiando cosas adentro, ya en el último piso hay algo terrible que está pasando, allá en el tercer piso hay algo terrible que está pasando, cierra sus ojos, no me veas a mí, cierra sus ojos, no me veas a mí y responda, a los pastores les cuesta tanto entrar en el espíritu, pastor entre, ten ese encuentro, mentores, casas de paz, líderes, ancianos, dile yo no me voy aquí Señor sin que tu paloma repose, aleluya, aleluya, aquí en el piso primero hay una gloria en la parte de atrás, hay una gloria, algo está pasando, algo está pasando, aleluya, estamos también en televisión, en facebook live, 22 mil personas están teniendo un encuentro con el Espíritu Santo, aquí hay eléctrico, aquí está eléctrico, aquí está eléctrico, los músicos adoran y tengan su propio encuentro, yield to the Holy Spirit, seda, 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 eso es lo que escucho para muchos líderes, dice yo no siento nada, no has cedido, cuando cedes, él cae, para Dios te trajo, para traer un encuentro con ustedes, tenía que haber cámara Por todo, viendo un pueblo tirado En el piso llorando Viendo jóvenes, hay una gloria Jóvenes Ustedes no les importa lo que la gente diga Sobre los jóvenes Puedo oírlos, jóvenes Jóvenes Ustedes no les importa lo que la gente diga Griten, griten ¡Oh, jóvenes! ¡Hay un fuego que coge! Usted está en casa Los que están viendo este video Miren la gente en los pisos Miren la gente allá llorando Con la mano levantada 22.000 personas Hay miles afuera Recibiendo Encuentro con los obreros Levanta la mano ¡Dónde el pueblo lo adorará! ¡Más alto el piano! ¡Ya llega! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está la nueva generación de jóvenes? ¡Eh! 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 Este Espíritu de Dios no tiene que tocar tu nombre, porque Él está ahí. ¿Qué quiere que le diga a mí? Quédate ahí cuando levanta. ¿Qué quiere que le diga a mí? ¡Súbele! ¡Gloria, Rebesina! ¡Oh, sal a la barra! ¡Oh, vengan en casa! ¿Usted me ve en este video? En el video allá en la iglesia nuestra o en otra iglesia, donde quiera que esté. ¡Oh, mira este pueblo acá! ¡Mira ese pueblo allá! ¡Levanta la mano! ¡Allá para su sala! ¡Hay una gloria, hay una gloria! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Sí, ayuda! ¡Dete en casa! ¡Hay una gloria! ¡Siento esa paloma! ¡Esa paloma va a reposar en usted! Madre, madre, padre, agarra a tus hijos, agarra a tus hijos, ahí en la iglesia hay una gloria, 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 cae la gloria. ¡Desalto la paloma, desalto la paloma, desalto la paloma en la iglesia, en este video. Ahí está, uno, dos, ahora, recibe, recibe, esa paloma desciende, uno, dos, tres. Te siente la paloma, te siente la paloma, te siente la paloma, te siente cansima, y Cristo soff decades, y Cristo soffó sobre los discípulos. ¡No es mucho, no es mucho, no es mucho! ¡Ahí está la paloma, está en el primer risco, está en el primer risco! En el segundo piso, allá entregué el segundo piso, si quieres que reposa sobre ti, uno, dos, allá. En el segundo piso, allá entregué el segundo piso, allá entregué el segundo piso. Cuando más reposa, estoy desesperado, por lo que no me lo contigo, hasta que llegue el Espíritu, desciende, 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 revela al Padre, revela, revela al Espíritu, ábrele los ojos, ábrele los ojos, ábrele los ojos. Desciende la paloma, desciende la paloma, desciende. Desciende la paloma, desciende la paloma, desciende la paloma. 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 Desciende la paloma, desciende. El sueño es en mí, estoy desesperado, no me encuentro contigo. El sueño es el sueño, no me encuentro contigo. El sueño es el sueño, no me encuentro contigo. El sueño es el sueño, no me encuentro contigo. El sueño es el sueño, no me encuentro contigo.